Profesora y compañeros, voy a hablarles sobre la comunicación estratégica. La comunicación estratégica es el proceso mediante el cual se planifica, desarrolla y controla el mensaje y la información que se comparte con los diferentes públicos de una organización con el propósito de alcanzar sus objetivos. Si hablamos de comunicación, acciones como la difusión, el diseño y la publicidad serían la comunicación táctica. Por ejemplo, si mi objetivo es llegar de un lugar a otro, debo pensar en una estrategia. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué necesito? ¿Cuál es la manera más rápida o la más segura? ¿Cuánto tiempo me llevaría? ¿Se debería llevar a cabo un plan estratégico? Se trata de una serie de metodologías y enfoques que buscan prever la planificación de la comunicación en las empresas con base en las tendencias sociales, económicas, políticas y tecnológicas. En un contexto global, esto permite implementar diversos procesos de aprendizaje, de adaptación y de desarrollo permanente para enfrentar las situaciones de crisis y de cambios. ¿Para qué sirve la comunicación estratégica? Es esencial para el éxito de una organización, ya que ayuda a establecer objetivos claros y medibles, a identificar y comprender a su audiencia y desarrollar mensajes eficaces que contribuyen al logro de sus objetivos. Es el uso intencional de la comunicación para lograr un objetivo o un resultado en específico. Se trata de hacer llegar el mensaje correcto a la persona o audiencia correcta en el momento correcto, a través del canal correcto para lograr un objetivo. Esta es una práctica que todas las empresas deberían ejercer para convertir el vínculo con su entorno y generar una relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus intereses y objetivos. ¿Qué beneficios tiene la aplicación de la comunicación estratégica? A través de la comunicación se puede concretar la planificación estratégica empresarial para crear y mantener el valor de cualquier negocio, garantizando la identidad corporativa de manera consistente. Las estrategias de comunicación eficaces en las empresas pueden ayudar a las organizaciones a mejorar la productividad general de la fuerza laboral, crear una presencia positiva para la organización en el mercado y también a infundir un sentido de confianza entre los empleados. La comunicación como herramienta estratégica fundamental en las organizaciones contribuye a la transmisión de ideas, conocimientos y saberes, a través de la comprensión de significados comunes, facilitando la sinergia en las empresas mediante el fortalecimiento de las relaciones laborales, lo que permite generar aportes significativos, garantizando una toma de decisiones tanto efectiva como oportuna, apoyándose al mismo tiempo en una estructura organizativa con capacidades de promover el diálogo abierto con el que el talento humano pueda desarrollar habilidades comunicacionales desde un enfoque asertivo, pudiendo con ello mejorar las relaciones interpersonales, así como el cumplimiento de los objetivos del negocio. En conclusión, el plan de comunicación ayuda a las empresas a definirse, a comprenderse a sí mismas, a interiorizar su misión y visión, a tener claros sus objetivos y su cultura organizacional. El plan de comunicación también ayuda a construir flujos, canales de información y comunicación estables y permanentes para comunicar lo que son. Esta comunicación permite a nivel interno elevar el sentimiento, persistencia a nivel externo, potenciar la buena imagen de marca y la reputación corporativa. Muchas gracias.